Una pareja de jóvenes abogados, Immanuel Arias y Ana Luzdada, abren un bufete especializado en divorcios. ¿Cuál es su especialidad? ¿Divorcios? ¿Cómo ha dicho? ¿Vamos a ocuparnos en tramitar divorcios? En tono desenfadado irán pasando por su despacho distintos casos y protagonistas. Anillos de Oro, una gran serie de televisión española que ustedes podrán ver los fines de semana por la tarde en La Luz.